Hemos descubierto un planeta extraordinario. Un mundo con un clima extremo. Extraños paisajes. Y raros fenómenos. De todo el universo, es el sistema más complejo que conocemos. Ese planeta es la Tierra. Y acabamos de empezar a descifrar sus secretos. En el mar, una ola es virtualmente invisible, pero tiene un secreto. Puede desplazarse a unos mil kilómetros por hora. Y se dirige directamente hacia la costa. ¿Qué ocurriría si impactara contra una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos? Generados por cataclismos. Y con poder para matar cientos de miles de personas. Los tsunamis al descubierto en los secretos del planeta. Para la humanidad, los océanos del planeta Tierra atesoran preciados recursos. Pero tienen un lado oscuro. Periódicamente, producen violentos tsunamis. El 90% de ellos desencadenados por violentos terremotos bajo el fondo marino. Cuando pensamos en los tsunamis, tenemos que pensar en un muro de agua con la consistencia de un muro de ladrillos. Son fundamentalmente diferentes de las otras olas marinas. 11 de marzo de 2011. Un terremoto de magnitud 9 sacude Japón. Y lanza un tsunami contra la provincia de Tohoku. En algunos lugares, el agua alcanzó una altura de 35 metros. 18.000 personas murieron o desaparecieron. 6.000 resultaron heridas. Los daños sumaron 235.000 millones de dólares. Fue el desastre natural más costoso del planeta. Quesenuma es una pequeña ciudad a 500 kilómetros al norte de Tokio. Es la base de una flota atunera que fue duramente castigada por el tsunami. Este barco se encuentra en tierra firme. A más de kilómetro y medio del agua. Es un atunero que estaba amarrado en el puerto de Quesenuma. Pero el tsunami lo arrastró hasta aquí. Japón está situado en el borde del anillo de fuego de la Tierra. Un cinturón de fallas y volcanes generadores de terremotos que circunda el Pacífico. En el siglo pasado, 14 tsunamis letales hicieron que Japón fuera el país más castigado por este fenómeno marino. Pero Japón está muy lejos de ser el único. Un terremoto marino puede provocar también un tsunami en el noroeste de Estados Unidos. Observemos la falla de Cascadia, que va desde Canadá, pasa por el estado de Washington y termina en Oregón. Sabemos que se fragmentó en el pasado. Núcleos de lodo recogidos del lecho marino son prueba de los tsunamis del pasado. Los tsunamis se han estado produciendo durante millones y millones de años, desde que el planeta tiene mares. Un tsunami en la falla de Cascadia dejó sedimentos que los científicos dataron en el año 1700. Existen relatos de grandes terremotos seguidos de inundaciones en las tradiciones orales de los nativos americanos de esta región. Los estudios de los anillos revelan grupos de árboles muertos en los que el anillo exterior data de 1699, la última estación de crecimiento antes del tsunami. Una fecha precisa que proviene de una fuente oculta. En Japón se encontraron registros de un antiguo tsunami en el año 1700. Ahora sabemos que el tsunami que azotó entonces los Estados Unidos de América, castigó también a Japón. Sabemos la fecha y la hora exactas en que se produjo el tsunami. Los registros japoneses nos informan de que el tsunami sacudió la costa noroeste de América el martes 26 de enero de 1700, a las 9 de la noche. En el Japón actual, el científico Kosta Shinolakis visita el escenario del tsunami de Tohoku. Es uno de los 300 científicos que han estudiado los daños que se produjeron. El atunero varado se ha convertido en un monumento que sigue guardando algunas sorpresas. Fíjate. ¡Santo cielo! ¿Habéis visto eso? Es un coche. El barco está encima de un coche. Cuando estuve aquí la última vez, los escombros eran más altos que yo. Por eso no pude verlo. El atunero Kiyotokumaru, número 18, de 330 toneladas, quedó en tierra atravesando la ruta 210. Está rodeado de los cimientos de edificios que fueron barridos por las aguas. El tsunami comenzó como la mayoría de ellos, con un violento deslizamiento del lecho marino. Si, por ejemplo, se produce un terremoto y una subrupción en una falla que cae así, entonces la repentina elevación del lecho marino puede causar una subida de las aguas, lo que da origen a un tsunami. Si un gran terremoto se produce bajo el lecho oceánico, puede remover 140.000 millones de litros de agua. Sin embargo, a mar abierto, la ola del tsunami tiene tanto espacio para extenderse que su altura alcanza tan solo unos pocos metros. Si viajáramos en un crucero oceánico y se produjera un tsunami en medio del Pacífico, apenas nos daríamos cuenta. Pero cuando la ola se aproxima a la costa, la profundidad en la orilla va disminuyendo cada vez más y más, y el agua es empujada hacia arriba. Por eso los tsunamis tienen un efecto devastador cuando se acercan a la orilla. Originado a 100 kilómetros frente a tierra firme, el terremoto de Tohoku empujó la costa de Japón 60 metros hacia el este. El movimiento de la corteza terrestre redistribuyó la masa del planeta. El eje de la tierra se desvió unos 10 centímetros y acortó la duración del día en unas millonésimas de segundos. Un terremoto bajo el agua sacudió la isla de Sumatra, Indonesia, lanzando un tsunami a través del Océano Índico. Las devastadoras olas dieron paso a extrañas historias. Los testigos afirman que los animales sintieron la proximidad del desastre. Los elefantes huyeron de la costa. Los flamencos abandonaron sus criaderos. Pero los submarinistas que estaban buceando, no notaron el desastre. Cuando subieron a la superficie, vieron escombros en el agua. Pero no se dieron cuenta de la magnitud del suceso, hasta que empezaron a aparecer cadáveres flotando. Se estima que el terremoto indonesio equivalió a 23.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Las aguas mataron a 230.000 personas. Y dejaron a millones sin hogar en 11 países. Fue el tsunami más mortífero de la historia de la Tierra. Los tsunamis no revelan fácilmente sus violentos secretos. Y la humanidad no ha sabido hasta hace poco lo extraña que puede ser esta especie de ola que produce inundaciones desde el mar tan enormes que parece que no tienen fin. Los tsunamis han azotado a todos los océanos del planeta. Pero el 80% de ellos se han producido en el anillo de fuego del Pacífico. 1 de abril de 1946. Un terremoto de magnitud 7,1 frente a las Islas Aleutianas de Alaska arrojó un tsunami a 3.500 kilómetros hacia Hilo, Hawái. Mató 159 personas con olas que alcanzaron los 15 metros de altura. Sin embargo, esas mismas olas son invisibles para el ojo humano. Con solo unos metros de altura, las olas se extienden a lo largo de distancias tan grandes que casi parecen planas. Ahora sabemos que las olas de los tsunamis son totalmente diferentes a las olas corrientes, ya que llegan a tener una extensión de cientos de kilómetros. Se considera que la longitud de la ola es la distancia entre sus bordes frontal y trasero en lugar de su anchura a lo largo del borde frontal de la ola. Un tsunami muy largo posee una gran energía suficiente para desplazarse a velocidades enormes. Puede viajar a miles de kilómetros por hora. La velocidad de un avión a reacción. El secreto de su velocidad es muy sencillo. En el profundo océano existen muy pocas cosas que obstruyan su avance. La resistencia del aire en la superficie es muy pequeña. Y en el fondo, el lecho marino ofrece también una resistencia muy débil. Realmente no hay mucho que se les oponga. Con tanta energía, ¿qué le ocurriría a Seattle si un tsunami estallara en Elliot Bay? Minutos después de un terremoto frente a la costa, la imponente ola se aproximaría al litoral de Emerald City. La súbita aparición de un fondo oceánico poco profundo actuaría de trampolín, elevando drásticamente la altura de la ola. Las olas alcanzarían los 5 metros de altura e inundarían las calles. Sin embargo, la experiencia con las olas corrientes hace difícil que entendamos por qué los tsunamis son tan diferentes. Ahora sabemos que debemos cambiar nuestros prejuicios sobre el aspecto de una ola oceánica cuando hablamos de los tsunamis. Las olas corrientes son producidas en su mayor parte por el viento. Las olas de viento en mar abierto solo tienen unos cientos de metros de longitud. El secreto de los tsunamis, que son predominantemente causados por terremotos bajo el agua, es su gran longitud, cientos de kilómetros, y que tienen mucha más energía que las olas de viento. Los tsunamis, incluso aunque su longitud de onda se acorta cuando llegan a la costa, son mucho mayores que cualquier ola normal. El secreto de su poder es que actúan más como intensas corrientes sin fin que como un golpe de maza. Durante siglos, la humanidad se ha sentido impotente ante la amenaza de los tsunamis. Pero recientemente, los científicos e ingenieros han construido laboratorios, han ampliado sus investigaciones y multiplicado sus trabajos. Incapaces de prevenir los tsunamis, insisten en que es posible enfrentarse a ellos y aprender a sobrevivir a ellos. Los grandes tsunamis producen un funesto caos donde aparecen. Viernes Santo, 27 de marzo de 1964. El tranquilo puerto de la ciudad de Crescent City, California, es azotado por un tsunami de 6 metros de altura. 10 personas mueren y 60 manzanas de la ciudad quedan bajo el agua. En Prince William Sound, Alaska, el tsunami fue causado por un terremoto de una magnitud de 9,2, el terremoto más fuerte registrado en Norteamérica. 119 personas perecieron en Alaska y las localidades costeras resultaron barridas. Después de producirse estas catástrofes, a los equipos de socorro le siguen otros de ingenieros ansiosos por descubrir la forma de que sus estructuras sean lo suficientemente resistentes para seguir en pie. En Onagawa, Japón, el tsunami de 2011 atacó los cimientos de cemento derribando edificios enteros. Esto que estamos viendo es un ejemplo clásico de cómo fueron diseñados los edificios. Cuando el agua entra por el suelo, eleva el edificio, haciendo que flote. Cuando llega a una ola mayor, el edificio se vuelca. Creo que este ejemplo aparecerá en los libros de ingeniería de la próxima década. La segunda ola que volcó este edificio ha revelado uno de los secretos de los tsunamis. Las olas avanzan formando trenes de olas y la mayor de ellas puede aparecer horas después de la primera. Viajando a la velocidad de un reactor, los tsunamis pueden llegar a miles de kilómetros de su origen. Un tsunami puede rebotar por todo el océano pacífico en cuestión de un día. De hecho, para un tsunami, el océano pacífico es tan solo un charco. En solo nueve horas, el tsunami de Tohoku llegó hasta Santa Cruz, California, a 8.000 kilómetros. El océano subió solo unos metros, pero el agua se centró en un puerto donde se suponía que los barcos tenían refugio. La corriente dañó gravemente los atracaderos y cientos de barcos. El daño sufrido en la costa de California se elevó a 100 millones de dólares. La humanidad investiga estas olas para protegerse de tal destrucción. El equipo que realiza esos trabajos está en el laboratorio de Hinsdale Wave en la Universidad del Estado de Oregon. Un enorme tanque de cemento de 104 metros con 1.350.000 litros de agua se encarga de producir tsunamis artificiales. para conseguir para conseguir edificios a prueba de tsunamis se estudian unos sencillos modelos de madera que simulan posibles estructuras para el mundo real de los tsunamis. Pero no resisten la prueba del peor escenario. Esta ola representa un tsunami que hace 6.000 años azotó la costa de Oregon. con una ola de 14 metros de alto a lo largo de más de 1.000 kilómetros de costa fue más fuerte que cualquier tsunami moderno. En un desastre como este las estructuras actuales no habrían podido salvarse. puede que no haya estructuras capaces de resistir semejante fuerza. Pero unos cimientos más profundos es posible que impidieran que volcaran los edificios tal como se ha observado en Japón. Sin embargo en regiones donde un tsunami ha barrido el terreno el secreto de la supervivencia puede no encontrarse en los edificios en sí. Es mejor que dejemos sin edificar esos terrenos para que la gente no vuelva a caer en una trampa de tsunamis. Aunque son los terremotos los que causan la mayoría de los tsunamis del planeta los océanos también se enfrentan a traumas producidos por otros fenómenos. Algunos provienen del mismo planeta pero otros vienen del espacio. La Tierra es un planeta con una corteza muy arrugada. Se sabe que los terremotos del lecho marino envían impulsos repentinos a través de los mares lanzando violentos tsunamis contra las costas. Los terremotos producen la mayoría de los tsunamis pero existen otros producidos por otras fuentes de los que no sabemos mucho. 9 de julio de 1958 un deslizamiento de tierras en Lituya Bay y Alaska causa una ola de tsunami más alta que cualquier otra conocida en la historia moderna. Un terremoto de magnitud 8,3 zarandeó las altas montañas desprendiendo 91 millones de toneladas de rocas que inmediatamente se precipitaron hacia la bahía. Las olas resultantes alcanzaron una altura de más de 500 metros. En 1833 el volcán Krakatoa en Indonesia explotó generando un tsunami histórico. lo que antes era una inmensa montaña se hundió repentinamente en el mar entre las islas indonesias de Sumatra y Java. El sonido pudo escucharse a 5000 kilómetros de distancia. Murieron 36.000 personas la mayoría de ellas a causa del fortísimo oleaje. A veces un cometa o asteroide impacta contra el océano como el que se cree que extinguió a los dinosaurios y produjo el cráter de Chicxulub en México. Cuando aquel tsunami estalló produjo una ola que llegó hasta Oklahoma y algunos creen que llegó hasta Canadá. Científicos del siglo XXI han equipado el planeta con una red de bollas oceánicas conectadas a satélites para detectar tsunamis a distancia consiguiendo así algunas horas de preaviso. Sin embargo si el terremoto tiene una magnitud enorme lanza olas gigantescas contra las costas cercanas y difícilmente las alertas llegan con tiempo suficiente para servir de ayuda. ¿Cuándo azotará el próximo tsunami nuestras costas llevándose vidas y causando una destrucción masiva? se ha dicho que la civilización podrá controlar fenómenos como estas olas gigantes en unos cientos o miles de años hasta entonces los tsunamis persistirán como uno de los más poderosos y terroríficos secretos del planeta. Música Música Gracias por ver el video.